Ciguara Forma Desde Buenos Aires Para el mundo entero Para el mundo entero Para el mundo entero Tierra y dulce Dueña de mis sueños Eres tú El aire que respiro El fuego que lluvia da Lluvia fresca en primavera Solo tú me haces sentir Ese gran latido en mi corazón Solo tú me haces vivir Ese gran latido en mi corazón Baila mi morena El signo ardiente Del caporal Mueve tus caderas El signo ardiente Del caporal Reyes por siempre Reyes 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 Por siempre Reyes Eres tú Eres tú Como la miel En mi corazón En mi corazón Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Entonces Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Ciguara Hey, hey, hey Hey, hey, hey Pantadín morena, el circo ardiente del caporal Mueve tus caderas al circo ardiente del caporal Mueve tus caderas al circo